Les voy a poner parte de esta conferencia mañanera donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de eso. Dice, no es que sea Trump, no es que sea Biden, es una intención del gobierno de los Estados Unidos toda la vida de meterse, de querer dominar, de querer decir que son pues los, pues casi casi los amos del universo. No lo dijo así el presidente, no lo dijo así el presidente, pero vamos a escuchar esta parte ahí donde le preguntan qué piensa de Ken Salazar y lo que dijo el viernes pasado. Dice que no hubo intervención de ninguna gente de Estados Unidos, también sostiene que ya... ¿Quién sabe? No, no, el embajador es un profesional, nos ha tratado con respeto, como el gobierno de Estados Unidos, pero intervienen muchos intereses. Se está hablando, por ejemplo, una periodista pro estadounidense, Dolly Asteres, dice que fue un operativo, creo que puso un Twitter, en el que no participa el gobierno de México porque no le tienen confianza al gobierno de México. Que tampoco la Fiscalía o las Fuerzas Armadas de México, a ver si está. Pero me llamó mucho la atención y dice, ni la DEA, que fue una acción, creo que habla del Departamento de Justicia. Y... Ah, sí, dice, Washington operó a espaldas de la Embajada en México. No, yo pensaba que era... Ante la desconfianza que tienen con Salazar, con el embajador. Por ser demasiado cercano a AMLO. Es una muy buena persona, respetuosa. Quien es Salazar. Y además es institucional, amigo de confianza del presidente Bayer. Ah, y la DEA, que eso me sorprendió. Según Salazar, los narcos ahora se arrestan entre sí, como lo interpretó Dolia Esteves. Es la misma, ¿no? Sí. Ah, escribe Riva Palacio. No. Que es lo mismo también, Dolia Esteves Riva Palacio. Un día antes. Ah. Estados Unidos no tuvimos nada que ver con el arresto del Mayo y Guzmán. Los narcos ahora se arrestan entre sí y como cuerpos celestes que caen sobre la tierra, descienden inesperadamente en este lado de la frontera. Presidente. Pero lo que está dando a entender es que intervinieron, pero no la DEA ni nosotros. Presidente, el marcado de Salazar dijo el día en una operación entre cárteles donde uno se entregó al otro y que ya le había dado la información al Gobierno de México. ¿Qué información adicional les ha entregado el embajador? Eso básicamente lo tiene ya la fiscalía. Pero esto da a entender de que pudo haber sido una operación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y eso lo tienen que aclarar. Porque además lo vamos a saber. ¿Es creíble lo que dice el embajador? Que no hubo ninguna intervención de agentes de Estados Unidos tan solo para la entrega de… No se entiende todavía toda la información. No se entiende toda la información. Y con esto, pues es que también hay otras agencias. El FBI y otras. Entonces, sí se ha dado a conocer, y vamos a decir que es oficial, la Fiscalía de Estados Unidos ha hablado… Y bueno, hay un tema importante y relevante en este sentido, es de que había un elemento de la Policía Judicial que dice, de acuerdo a esta versión del Mayo Zambada, pues habría estado muy cercano a él. Yo sigo sosteniendo lo que le comenté a Jesús Lemus por la mañana. O sea, se me hace bastante extraño que esa parece una narración extraordinaria del Mayo Zambada con una implicación totalmente política. Lo que ha dicho el presidente es de que si hay elementos ahí involucrados, pues que se investigue, que se investigue. Por lo pronto, hoy también quiero decirles que los gobernadores, gobernadores electos y constitucionales, pues ellos se pronunciaron a favor del gobernador de Sinaloa para cerrar filas en este sentido y para determinar, pues apoyar, apoyar en los dichos ante esta campaña que ha dicho que, pues al final de cuentas, los Estados Unidos imponen guerra contra el narco para tener injerencia en México. Así que, pues bueno, estas son, más adelante vamos a ir con ese video que tiene que ver con la investigación que está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que hasta ahí lo dejamos en este.